Tu horóscopo personal de hoy viernes. Recuerden, mujeres, que mañana va el horóscopo personal solamente por YouTube. Mañana sábado va horóscopo personal. Aries, es momento de dividir tu tiempo inteligentemente para que puedas cumplir con tus múltiples obligaciones este fin de semana y con los deberes para contigo misma. Estarás hoy muy sensual, atractiva, coqueta, seductora. Tu autoestima y tu confianza en ti misma se encuentran por las nubes. Tus buenos amigos estarán a tu lado para todo lo que tú necesites, inclusive para una llamada. Llámalo, búscalo a ese alguien tan especial. Tus números de suerte son el 37, el 12 y el 6. Tauro, tu generosidad, especialmente para con tus familiares, podría llevarte a que algunos abusen de ti. Ayuda hoy, colabora, pero cuida aquello que tanto te ha costado ganar. Si amas lo que estás haciendo en estos momentos, fama y fortuna no te faltarán en tu vida. Es tiempo de ponerte al día, en deudas y respirar paz. Paga lo que tú debes. Y en el amor hay sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 21, el 30 y el 5. Géminis, nada ni nadie podrá ahora perturbar la paz y la felicidad que encierra en tu corazón. Has aprendido tus lecciones en el amor y ya no serás víctima, fácil de manipuladores, de oportunista. Hoy da tiempo a cada relación para que madure y puedas conocer qué se esconde detrás de una cara bonita o simpática. Cuídate que te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 6, el 2 y el 11. Cáncer, echarás una doble piel donde todo lo negativo rebote en ti. Disfruta intensamente de todo lo que tú tienes. El amor será ahora toda una realidad en tu vida. Lo más interesante será que podrás amar intensamente a la vez. Que tendrás espacio, tiempo, libertad para hacer lo tuyo sin menoscabo a su relación actual. Hoy cuídate que te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 8, el 3 y el 4. Leo, pon en orden tu corazón, tu mente, tu hogar y tu vida. Cambia tu agenda cargada de actividades por más sosegada que esté. Toma tiempo para ti y para lo que realmente te hace feliz. No pierdas tu valioso tiempo dando y complaciendo a tantas personas que se recuestan de ti. No permitas que nadie te agreda o te ofenda. Tus números de suerte son el 9, el 27 y el 16. Virgo, buscarás superarte cada día más yendo a seminario y estudiando. Se te van a presentar infinitas oportunidades de crecimiento y evolución. Lo sorpresivo será constante. Crece tu interés y tu curiosidad por otras áreas del quehacer humano. Lo que te va a llevar a probar fortuna en otras labores en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 33, el 40 y el 15. Libra, la buena fortuna te brinda enormes sorpresas en el sector económico, en los estudios, en el amor. Podrás realizar tus sueños adquiriendo todo lo que tú anhelabas. Oye, habla, escribe, canta, expresa y di todo lo que se encierra en tu corazón. Se te presentan ahora oportunidades para llegar al corazón de muchos a través de la palabra. Tus números de suerte son el 7, el 14 y el 34. Escorpión, tienes que protegerte ahora contra el engaño, la mentira. Los ojos del mundo estarán sobre ti. Ríete del comentario malintencionado y aléjate del escándalo caprichoso. No firmes documentos que no estén claros para ti. Tómate tu tiempo para leer entre líneas y sobre todo, asesórate con alguien profesional. Cuídate, que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 43, el 25 y el 28. Sagitario, tus relaciones sentimentales se fortalecen. Lo que se encuentran en busca del amor deben de frecuentar esos lugares donde haya seres que compartan tus mismos sueños, tus intereses. Todo el escenario romántico estará lleno de excitación, emoción y de mucha sensualidad. Oye, ponte sexy, seductora, coqueta. Cuídate de envolverte en relaciones tóxicas, enfermizas. Tus números de suerte son el 18, el 20 y el 13. Capricornio, todo se torna color de rosa. Se acabó tu periodo de drama y comienza el de la comedia. Gente negativa, conflictiva, extraña, nerviosas se alejan de ti. Tu mundo espiritual se enriquece ahora con maravillosas experiencias. En el plano sentimental, tu relación actual se fortalecen y llegan a nuevos acuerdos. Hoy, deja la timidez, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 25, el 41 y el 32. Acuario, ahora podrás realizar sueños y lograr aparentes imposibles. El único enemigo que puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos podría ser tú misma. Si permite que tu mente se colme de inseguridades, así como de pensamientos de fracaso y derrota. Sale de un atolladero donde te sentías apresada desde hace algún tiempo. Desde hoy, proponte ser feliz. Tus números de suerte son el 10, el 44 y el 11. Pisis, decreta diariamente abundancia, prosperidad. Te destaca en el plano sentimental, en los estudios, en lo profesional. Darás el máximo y harás todo con excelencia. Nadie podrá restarte valores, aunque enemigos y competidores no te faltarán. Ciérrate a la energía negativa que puedas rodearte. Deja que tus antenas psíquicas te digan qué y quién te conviene a tu lado. El que llega a tu lado, fíjate bien para que no te engañe. Y tus números de suerte son el 50, el 22 y el 1. Recuerden que mañana, mañana sábado, hay horóscopo personal, pero solamente por YouTube. YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere. Siempre entren a mi página de internet, elgobiernodelalinea.com. Hasta mañana. Bye, bye.